Hola, feliz jueves, tiradito el susito en chismecito gracias a Yaronlandia, número uno en Yaroas y comida rápida en la circunvalación 401 frente al hipermercado La Fuente, Santiago. Para que no diga que no la bailaron cuando chiquita, aquí está el primer baile con su hija, de Yailin, la más viral. ¡Emocionados Arcángel y el Conejo Malo Bad Bunny por su nuevo tema, La Jumpa! Las autoridades de Bogotá han encontrado los equipos que se le extraviaron a un compañero de orquesta de Juan Luis Guerra. Queremos informar a la ciudadanía que en una rápida y eficaz actividad de policía judicial y de inteligencia, hemos logrado recuperar los elementos y las maletas que han sido hurtadas previamente a una persona del equipo de trabajo del cantautor Juan Luis Guerra. Así como hemos recuperado las cámaras fotográficas, lentes, computador portátil, una tableta, diferentes accesorios que tienen un avalúo aproximado de 35 mil dólares. Una rápida acción que nos permite dar este importante resultado, pero que queremos destacar también la información oportuna que nos ha dado la ciudadanía en este caso. Dios y patria, es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora Dios y patria, es un honor ser policía. Anuel AA ya dijo el nombre de la hija que espera con Yailin, la más viral. Congratulations, I know you just got a baby girl on the way. Oh man, amen, 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 thank God, yeah, yeah, I'm about to be, yeah, yeah, I'm about to be a father to a baby girl. I got a princess now, yeah, she on the way, her name's gonna be Catalella, yeah, like in the movie, yeah. What movie? The Colombiana movie. Yeah, you know when, you know when, you know when, the actress, Dominican actress, yeah, Zoe, Zoe, yeah, she's a legend. Yeah, so, yeah, so, yeah, she's a warrior in that movie, so yeah, my daughter about to be a, she's my princess, but she about to be a warrior too. What's, what's the name again, how do you say it? Colombiana. No, no, the name of the, the baby name. Catalella, I like that. Catalella? Como la, con la flor, it's a flower name. Oh wow. Yeah, man, it's about to go down. It's a flower name, like a beautiful flower, but. Yes. So now I got my baby girl on the way, you feel me, now, but after, after a lot of, a lot of time without being able to see my son, now I'm getting to see him again a lot, now, you feel me, my brother came out of prison after seven years, my family all together, I just spent my first birthday with all the family after seven years. La que no va a poder celebrar si gana su equipo, es Pamela Sued, vean por qué. Es normal que yo quiera llorar cuando yo veo a los fanáticos de los diferentes países llorando porque no ganan o no pasan en la copa. Oye, lloro. Yo me voy a llorar con ellos. Pájese, nada. Vean las canciones más escuchadas este 2022 en el Top Viva Latino. Le negaron la salida del país a Honguito Uá en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se dirigía a Cartagena, Colombia, a una presentación. Gracias y hasta un próximo video de Tiraíto el Susito en Chismecito, presentado por Yarolandia Sabor Supremo.